Música Hola platanitos que tal? Soy Maxi, bienvenido a Minecraft Estamos en un nuevo video de Skyworks y nos encontramos aquí En los servidores de Q-Crash Y bueno platanitos, hoy os vengo a presentar Un nuevo sorteo y esta vez se trata De un sorteo en el cual podes ganar cualquier Juego para ordenar o en el juego para PC Que tu quieras y es muy fácil participar Para poder entrar al sorteo simplemente necesitáis Tener una cuenta de Twitter Para poder darle tweet al tweet que tenéis abajo En la descripción, simplemente le dais ahí Y el sorteo durará una semana Justo de seguir, el martes que viene el día 26 de mayo Finaliza este juego Vale, mucha gente preguntará, Maxi, vale, yo entro en el sorteo Pero donde puedo ver que juegos puedo ganar Pues nada más abrir la descripción tenéis un enlace Que dice algo tal que así En plan, pues juegos baratos hasta 70% de descuento Entráis ahí y en la tienda de Instagram Y podéis ver el amplio catálogo que hay ahí De jueguitos, hola amigo, que tal Hola amigo, venga, ahí está, amigo Amigo, bueno Dio unas últimas palabras Quiso decir Repartan experiencia por todo el mundo Eso fue lo que dijo Por simple, te traen a ese enlace Podéis ver el amplio catálogo de InstaGaming Y decirme, pues mira, Maxi Si gano el sorteo, quiero que Me toque el GTA V O los Sim 4 O el Witcher 3 Cualquier tipo de juego Vale, ese señor va a tochetar O yo voy full hierro casi Tal cual en plan de foul Venga, pues venga, por ese señor Señor, ¿no tendrás por aquí una pecherita O algo de sobra, no? Vale, veo que no Por cierto, han puesto nuevos mapas en Q-Craft También no he jugado ninguna partida Esto lo quiero dejar para un vídeo normal Porque digo, a ver Voy a hablar sobre el sorteo Mejor lo que hago es Pues me echo aquí una partida de Strangis Me río, jijijaja Hablo sobre el sorteo Y nos pasamos un buen rato aquí Pues jugando a Skyward No, amigo, por favor Amigo, no Dios, va a tochetar Este tío va a ser No, me vienen por detrás encima Me vienen por detrás encima, eh Me vienen por detrás encima No, no me des No, no señor, no Bueno, gracias por tus cosas Un saludo, Alex Yo creo que gracias a él Vamos a poder matar a este señor Que está aquí alante No hagáis eso Porque yo quiero pelear Pero bueno, gracias por las cosas Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, vamos No, 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 no Sí, 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 sí Venga, lo mato, lo mato, lo mato No, 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 no Vamos Sí, lo mato, eh Lo mato, lo mato Lo mato Vale Perfecto Ahí está Y ganamos la partida LOL El otro saludo Bueno, platinitos Pues hasta aquí este vídeo No os preocupéis Si os ha parecido muy corto Porque hoy tenía planeado subir Otro vídeo que es de parkour Que ya está súper guapo Lo subiré dentro de un par de horas Simplemente quería dedicar Un vídeo solo al sorteo Para que todo el mundo se entere ahora Porque a lo mejor no hay gente Que no le gusta tanto el parkour O cualquier otro tipo de vídeo Así que bueno, hago un vídeo En concreto para eso Así que bueno Nos vemos dentro de un par de horas Con más vídeos Hasta otro platinitos Adiós Adiós